Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas Hoy, donde vamos a escuchar la conferencia de prensa del técnico Velko Paunovic. Y es que el estratega serbio ha empatado en puntos el mejor torneo de Matías Almeida. ¿Qué les parece esta situación? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a escuchar justamente a Velko hablar sobre este tema y algunas otras preguntas que le hicieron. Así es que quédense hasta el final para que se enteren a la perfección de lo que dijo el técnico de las chivas. Así es que sin más preámbulo comenzamos con este video. En primer lugar quiero felicitar a los dos equipos. Creo que ha sido un fantástico partido. Los dos hemos tenido una propuesta muy ofensiva, muy atrevida. Pienso que yo personalmente estoy orgulloso y muy agradecido con el grupo con el que estoy trabajando. Y les felicito también a nuestros jugadores por el esfuerzo, por el juego que hemos mostrado hoy. Y vuelto a animar a nuestro público desde el campo, desde nuestra entrega, desde nuestro juego, nuestras ocasiones y goles. Por lo tanto eso en primer lugar. Pero también quiero decir que todavía no hemos hecho nada. Todavía volviendo a su pregunta, nos quedan dos partidos, dos muy importantes pasos para confirmar una temporada mejorada, con una mejora importante. Pero sabemos muy bien que esto es fútbol y no hay nada conseguido por delante. Por lo tanto no nos vamos a precipitar y adelantarnos a los hechos. Lo que necesitamos es que este grupo se ahora recupere bien. Y cuando volvamos a estar juntos y volvemos a jugar en el Acron, queremos que el campo esté a reventar. Queremos que la gente nos ayude y vamos todos juntos a por la liguilla. Gracias. ¿De aquel lado, con Ché? Marco, buenas noches. Oye, habías dicho de la importancia que tenía este mes para Chivas, pero también de la importancia que dijiste que fue usted hoy como visitante, teniendo como antecedente un gran torneo de Chivas. ¿Qué conclusión debería sacar de Chivas como visitante en el torneo? Y lo que se está cumpliendo en la perspectiva tuya de lograr este torneo. No, el partido y la actitud que hemos tenido ha sido heroica. Hemos tenido varios jugadores con cabezas rotas, mucha sangre en el descanso. Teníamos que reparar el ánimo de la gente que obviamente ha notado la dureza en sentido positivo, la dureza y la firmeza y la determinación de nuestro rival. Pero no nos hemos achacado, no nos hemos dado paso atrás, sino la segunda parte ha sido todo lo contrario. Nos hemos levantado, hemos vuelto al terreno del juego, hemos hecho ajustes y creo que hemos mostrado la mejor segunda parte seguro, pero para mí el partido, excepto los primeros 10 minutos, más completos esta temporada. Lo que también demuestra el crecimiento, crecimiento que hemos tenido en los partidos jugando como visitante. Pero seguimos buscando este mismo rendimiento jugando en casa. Y volvemos, como dije, volvemos a ilusionar a la tercera bala vencida. Y esta es la tercera vez que el equipo vuelve a levantar el juego, el nivel, la forma. Y esperamos que nos acompañe este estado y esta gran actitud hasta el final, no solamente del torneo, sino más allá. Gracias. Gracias. De este lado, Rodrigo Jamán, ¿qué haces? Gracias. 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 ¿Qué significado le da a este registro? En primer lugar, yo aquí desde luego tengo a Matías como referente, siempre lo he dicho, y es obviamente un ídolo aquí, pero yo busco mi propio legado y eso también creo que con la gente, con los chicos que han estado con él, que han trabajado y han sido campeones, eso me ayuda, y en ese grupo también que tenemos ahí, repleto de veteranos comprometidos, veteranos que hacen a los jóvenes, que les dan el apoyo, que les hacen mejores y les dan consejos, por lo tanto tenemos un grupo, una mezcla, que sabe ganar y eso es una adición, pero lo que te digo es, partido a partido, otra vez volvemos a, esa es nuestra actitud de este año, y volvemos a saber, disfrutar de una victoria como la de hoy y saber que nos estamos acercando y llega el gran momento para nosotros, simplemente quiero que todo el mundo sepa que todavía nadie ha levantado las manos, o sea, en gesto de celebración, sino que todo el mundo está con las mangas bien subidas para seguir trepando, remando, trabajando y peleando hasta conseguir nuestros objetivos. Bueno, eso ya está detrás, los jugadores sí se presentarán, eso ya está detrás de nosotros, y bueno, yo, después de esta actuación pienso que tienen que ir todo Chivas a jugar contra Estados Unidos. A veces el discurso del entrenador está en el medio de lo contarlo a los ocho, dentro del campo, pero en el sentido, no te lo llevas en el banquillo, porque no te lo llevas en el banquillo, porque no te lo llevas en el banquillo, porque no te lo llevas en el banquillo, que no participaron. Yo siempre les digo a los jugadores, a veces te toca participar jugando, y a veces te toca, sobre todo a los chicos que no participan tanto, te toca participar fuera de la cancha, y eso es tan importante para mí como los que juegan, entran y ganan. Y el apoyo que han tenido y el grupo que tenemos, el liderazgo que tenemos dentro de nuestro vestuario es fantástico, y por eso seguimos creciendo. Yo desde luego también estoy rodeado de un cuerpo técnico que me ayuda y me apoya, una dirección deportiva también, y la presidencia. Entonces tenemos una sincronización, alineación total, y pienso que desde el primer día que dije, en la presentación también, que estamos buscando un patrimonio, una unidad total entre la presidencia, la dirección deportiva, los jugadores y cuerpo técnico, y la afición.